Te ves distinto al que conozco Más dentro sé que eres igual Estás golpeado, pero no te has rendido Porque dejarse morir no es parte de ti Y las pruebas otra razón para aprender a vivir Duele tanto estar en el fuego Pero como el metal al final limpio brillarás Muchos te juzgan porque no ven tus plumas No entienden que tus alas volverán a salir Que es parte del proceso para luego surgir Vuela, Dios te ha dado a las puertas para remontar tu fe En él, mi grande vista él te dio Para que hoy puedas Ver que en medio de las pruebas él siempre ha sido fiel Para que tan lejos te puedas mover Así que vuela, águila Observa el cielo Se está aclareciendo Sentiste que las pruebas No tendrían final No, no, no Hoy tienes nuevas fuerzas Para alzar tu vuelo Tan lejos como el tamaño que abarca tu fe Y solo te limita lo que puedas creer Vuela Vuela, Dios te ha dado a las puertas para remontar tu fe En él, mi grande vista él te dio Para que hoy puedas Ver que en medio de las pruebas él siempre ha sido fiel Para que tan lejos te puedas mover Así que vuela, águila Vuela 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 Luz te ha dado a las puertas para remontar tu fe En él, mi grande vista él te dio Para que hoy puedas Ver que en medio de las pruebas él siempre ha sido fiel Para que tan lejos te puedas mover Para que tan lejos te puedas mover Así que vuela, águila Así que vuela, águila Así que vuela, águila Así que vuela, águila